En una operación compleja y extenuante, el gobierno de la república trabaja en el manejo del ingreso de camiones a Costa Rica, los cuales provienen de nuestros países hermanos, Panamá y Nicaragua. En la frontera sur, acondicionaron dos patios grandes para acumular los camiones y luego escoltarlos directamente hasta la frontera norte. El gobierno de Costa Rica ha dictado una serie de medidas con el fin de disminuir el riesgo de que personas enfermas ingresen por nuestras fronteras. Dentro de estas medidas fundamentales tenemos la toma de muestras que estamos haciendo en fronteras, donde estamos muestrando a todos los costarricenses que están ingresando a través de nuestro paso fronterizo terrestre, el paso Canoas. Y adicionalmente tenemos dos operativos que trabajamos con los transportistas extranjeros. El primer operativo opera en el campo ferial de Paso Canoas y tiene que ver con la acumulación de las unidades de transporte que van a hacer tránsitos a través de nuestro país. Estas unidades se acumulan ahí durante el día y una vez al día salen con destino a Peñablanca directo y bajo supervisión policial. Y el otro operativo con transportistas extranjeros que se realiza en la zona 2, que es el patio del antiguamente llamado Cholomar, consiste básicamente en la posibilidad de que los transportistas asuman una ruta fiscal controlada que tiene que ver con viajes cortos controlados por GPS y tenemos también la posibilidad de que hagan desenganches o cambios de chofer en esta área. Realmente consideramos que el trabajo que se ha realizado por parte de todas las instituciones ha sido muy exitoso y que por dicha la disposición de todas ha sido extremadamente anuente a colaborar con toda esta logística que realmente es compleja y que nos ha generado muchísimo trabajo adicional a las instituciones, pero gracias a la buena actitud hemos logrado que esto funcione adecuadamente. Hasta el momento el trabajo de las autoridades ha sido exitoso y ha logrado contener el aumento de casos en la frontera sur, a pesar de que Panamá reporta cientos de casos diariamente.